...que ya empieza... Mozar y Curbata Caminaba, caminaba por las calles... Caminaba por Alsina, en realidad. Habían bajado, habían bajado del colectivo con la persona adulta que lo llevaba, o que la llevaba. Caminaba en esas cuadras y para él era todo novedad, todo algo distinto, cada detalle, cada cosita que veía, a un costado o a otro, le parecían interesantes, le parecían llamativas. No se sabía quién iba más contento. Se suponía que la persona adulta iba más contenta que él o que ella. Le brillaban los ojos, aún más porque era la primera vez que iban juntos, era la primera vez que iban juntos, y iban caminando por esas cuadras, por esas pocas cuadras, y de repente el niño o la niña veía con el transcurrir de las cuadras que aparecía mucha gente vestida con la misma remera que tenía él, los mismos colores, los mismos celestes y blancos que llevaba él. y iban algunos apurados, otros no tanto, algunos se paraban a comer un chori. Uno detuvo a la persona adulta que lo llevaba y lo saludó, y lo saludó también a él, al niño o a la niña, y agitaba su mano y le cantaba canciones, las mismas que en la casa todos los adultos y no tan adultos de la familia le repetían hace rato, y él más o menos empezaba a conocerlas un poco, a esas canciones también. Y entonces seguían caminando y de repente el padre, el adulto que lo acompañaba, podría ser el padre, podría ser la madre, le señaló, le hizo una señal y le mostró un recinto gigantesco, una mole, cilíndrica, que se veía ya ahí muy cerca, un extraordinario lugar llamativo. Y entonces fueron caminando un poquito más y empezaron a hacer una cola con mucha gente, mucha gente, ya la gente era una vorágine de gente, una multitud de gente tratando de ingresar. Y así iban y pasaron la cola e ingresaron por unas puertas y de a poco se veían subiendo unas escaleras. Se vieron subiendo largas escaleras, varias, altas para el chico o para la chica. Entonces tenía que forzar su pierna para subirla y el adulto que lo llevaba tenía toda la tranquilidad y la calma y lo acompañaba. Llegaron al final de las escaleras, o por lo menos eso parecía. Se abrió el escenario y la niña quedó ensimismada viendo el espectáculo que se le ofrecía. Un recinto gigante, lleno de gente, gente cantando, gente gritando, un celeste y blanco copando todo, sumándole el cielo. Y no podía más de su fascinación. El hombre mayor, el adulto, la persona adulta que lo acompañaba, sabía con seguridad que con el tiempo, con el pasar de los años, muchos años, quizás muchos años, los roles se invertirían. Y el niño o la niña que iba hoy, que apenas se esforzaba en subir esas escaleras, sería quien lo acompañe en su futuro y que en ese futuro, y que sería quien esperaría a esa persona anciana que le costara subir esos escalones. Entonces, el niño no sabía, pero intuía, después de ver ese espectáculo, después de observar todo eso, que sería un lugar, más allá de las vueltas que nos puede dar la vida, al que nunca, pero nunca, dejaría de concurrir. Bueno, queridos amigos, llegamos a la meta con aire de sobra para cantar victoria, cortando los hilos de tantas marionetas, con esta camiseta, que es nuestro berretín. Bueno, queridos amigos, saluda a todo el mundo, useamos profundo, porque junto a la orilla, levantan capillas que atrasan los renglones. Y bueno, bajo esta misma luz, estamos en el segundo programa de Mozart y Corbata, el refugio de la cultura rasinguista, y muy contentos, muy contentos por la gran cantidad de saludos, y me gustaría agradecer a tanta gente que llamó antes de que, que se comunicó conmigo antes de que empezara el programa el martes pasado, después, a la gente que escuchó el programa, a la gente que me dijo que le gustó, a la gente que escuchó un ratito, que escuchó más, a toda esa gente agradecerle, y a toda la gente que también mandaba saludos para hoy, obviamente. La idea, la idea de hoy, el segundo programa es sobre cine y video, cine y video rasinguista, obviamente, directores de cine, videastas, pero, primero que nada, me gustaría aclarar, porque seguramente no, alguno de los 5 millones de hinchas de racing, seguramente no, no escuchó el programa anterior, o no lo vio, entonces, decir lo que es este programa, este programa es un programa de cultura, es un programa que intentará, mediante un tópico, un tema base, por programa, hoy es, como decíamos, cine y video, hablar de cultura y hablar de racing. Obviamente, como decíamos la otra vez, no solo, no solo nos vamos a basar, y ser estrictos, y decir, bueno, hablamos de cine y video, y no hablamos absolutamente de nada más. No es esa la idea, la idea es que, es un programa de racing, y se puede hablar de todo lo que se quiera de racing, pero nos basamos en un tema, como para entretenernos todos juntos. Quería decir antes, porque antes de ingresar un poco más en el programa, el tema de redes, bueno, se puede escuchar en www.racingonline.com.ar, racingonline.com.ar, después para verlos, es por twitch.tv, barra racingonline.com.ar, y después, todas las demás redes, después es racingonline.com, todas las demás redes, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, y el programa que ha subido a YouTube, de Racing Online, y también al Spotify, de Racing Online. Perfecto, así mucho más claro, con Diego del otro lado, para clarificar estos temas, y bueno, el programa de hoy, el programa de hoy, se basa, como decíamos, en el cine, en cine y video de racing. Ahora, siempre es interesante, tanto los videos racingistas que hay, o los cineastas que han hecho mucho trabajo, sea de racing o no sea de racing, es interesante, porque muchos dicen, ¿esto es cultura o esto es historia? El cine, por ejemplo, uno de los tópicos que uno trata, el cine, el video, yo creo que, indudablemente, son los dos, las dos ramas, ¿no? el cine es cultura, indudablemente, es una de las ramas de la cultura, el cine, los videos que hay, los videos académicos que hay, ya no solo son cultura, sino que también son historia, es registrar la historia, son testimonios, de la historia académica, que bueno, que van quedando, que van subiendo, y bueno, hablando de subiendo, sube a escena, la tenemos en el MIT, a la conductora de Mosari Corbata, Loli Insúa, Loli, ¿andás por ahí? Ahí va, sí, estoy por acá, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Loli? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien, por suerte, buenas noches, perdón por la, por estar a la distancia hoy, pero bueno, estamos igual. Estás en, vas a salir el video, ¿no? No sabría decir. En cámara, ¿cómo? Tienes que apretar la cámara, ¿no? Estás saliendo, estás saliendo. Ah, sí. Hay un delay por eso. Ahí estamos, ahí estamos, sí, sí, ahora sí, ahora te veo. Ahí va, ahí te veo. Bueno, no sé si estabas escuchando, yo igual, bueno, vos sabés que el tema de hoy, el tema de hoy es cine y video de racinguista, y lo que yo decía es si el cine y el video o cualquier otra rama de la cultura son ramas de la cultura, son ramas de la historia, son ramas de las dos cosas. Bueno, supongo que la historia se compone de diversas ramas, de diversas expresiones artísticas, ¿no? Nada, un poco como nos pasaba con el humor, el episodio, el programa pasado, no me sabía, me parece que el cine no deja de ser, sí, un pedazo de historia, y bastante importante en nuestro país, ¿no? Sí, igual la idea siempre del programa es charlar con integrantes de la cultura de racing, más allá de que hayan hecho actividades relativas a racing, quiero decir, cineastas que sean hinchas de racing, después hicieron videos o películas que tienen que ver con racing, bueno, mejor, pero la idea es charlar con la gente que integra distintas ramas de la cultura, distintas partes de la cultura nacional y dentro de la cultura nacional, la cultura racinguista, ¿no? Seguro, igual ya seguro te lo van a poder decir mejor los dos invitados que vas a tener después, pero lo que termina pasando, es cierto, uno por ahí habla de cineastas que son hinchas de racing, sin importar si ponen a racing en sus producciones, pero lo que termina pasando es que aparece racing, de algún modo, ¿viste? Tenemos esta cosa de que metemos a racing en todos lados, así que lo más seguro es que en la gran mayoría, por ahí no en todos, pero aparezca racing, de algún modo. Sí, eso lo comentan, lo comentan ellos mismos, después vamos a escuchar en la segunda hora, o un rato más tarde, no sé exactamente en qué momento, un video con Flavio Nardini y con Fernando Spiner, que hablan justamente de eso, ¿no? De la imposibilidad del racinguista de evitar nombrar a su equipo. Sí, sí, es que termina pasando eso, ¿no? Como está en todos lados, y me parece que también es algo identitario que se termina transmitiendo un poco, incluso quizás en algún personaje, sentís que el personaje tiene que ser de racing, porque comparte como ciertos modos de pensar, ciertos modos de actuar que tienen que ver con ser de racing. Entonces, nada, no dudás un segundo en ponerle la camiseta, aunque no se la pongas real, se la pones, y entonces me imagino que algo de eso pasa, ¿no? Sí, Loli, vos has trabajado dentro, bueno, que estás dentro del Departamento de Cultura e Historia, vos has trabajado, creo, en videos y en documentales, o en documentales de racing, ¿no? Bueno, estuve... Colaborado. Estuve el año pasado colaborando con un pequeño video que hicimos a Maxi Maidana, que es el boxeador de racing, que salió campeón sudamericano, y un poco en este contexto hicimos un video que contaba su historia, que nos parecía como fundamental que quede el registro, ¿no? Como de la historia de este boxeador que eligió a racing como su casa para entrenarse, que es del barrio de Sarandí, ahí en Avellaneda, así que nada, quisimos hacer ese material, después lo presentamos en la sede de Avellaneda, ¿no? De racing. No, y ahora lo que yo estoy llevando adelante, por ejemplo, que es como casi primicia, pero nada que no se pueda contar, es que vamos a armar un pequeño corto también, quizás un poquito más largo, que cuente la historia del fútbol femenino, pero específicamente en racing, así que vamos a estar desde Betty García hasta Luana Muñoz, hablando de fútbol femenino. Buenísimo, buenísimo, seguramente lo iremos por acá mediante el programa, lo iremos fogoneando, y bueno, ¿cómo es? Yo obviamente que le voy a preguntar a los invitados después, a la gente que esté como, que viene después, cómo es el laburo, pero te pregunto a vos, ¿cómo es el trabajo de trabajar en un documental para racing? O en un documental, ¿no? Sí, bueno, el documental tiene algo muy especial, que es, bueno, como la palabra lo dice, es que está documentando algo, y ahí es como que hay un poco de nuestra mano en elegir, qué es lo que contamos, pero también hay algo de lo que nos están contando las otras personas, ¿no? Que uno no puede intervenir de algún modo, digo, si vos estás presentando la vida a una persona, no la vas a modificar, entonces, se genera, las veces que yo he hecho documentales, se genera esto muy lindo, en este caso con Maxi nos pasó de ir a la casa, de ir a su gimnasio, de verlo entrenar, de conocer a su entorno, a su familia, ver dónde sale a correr, digo, y todo eso te hace como que la historia, de pronto te sentís como un poco parte de la historia, los conoces más profundamente, y nada, siempre con la camiseta de Racing puesta tiene como otra, como otro valor, quizás, y un poco como, perdón, como te decía antes, de que en definitiva las obras, los hechos artísticos, quedan para la historia de Racing, me parecía que me pasaba un poco esa sensación, de decir, bueno, esto va a quedar acá en YouTube, no importa, el que lo encuentre lo va a ver, y va a poder conocer esta historia que merece ser contada, ¿no? Sí, sí, obvio que tiene otro valor y otro sabor, digamos, que sea racingista, y te digo, cuando, en general sucede en todos los rubros, ¿no? Cuando uno termina en el trabajo y siempre queda, hay mucho material, siempre queda como material de más, ¿cómo se escoge, cómo se hace para, porque a veces los cortos son, bueno, son cortos justamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es el laburo eso de compactar el trabajo? Bueno, yo en ese sentido tengo la suerte de que soy una persona que le gusta mucho recortar, debe ser porque en algún momento trabajé con redes sociales o editando textos, pero tengo ahí como una mano de recorte, de hecho me peleo bastante, no, no me peleo, pero suelo laburar con Fede, con mi compañero que va a estar después en el programa, que él es más larguero y yo soy de recortar, y entonces a mí no me cuesta tanto, creo que contar de más a veces también es un, que siempre, que a veces menos es más, y que cuando uno alarga a veces puede perder la atención de quien está mirando, y para mí el objetivo principal siempre es que te miren, y no que se aburran, digamos, en la mitad, entonces trato como de ponerme en ese lugar del espectador o la espectadora, y recorto lo más posible, obvio que queda material que uno quiere poner, porque bueno, pero me parece que ahí hay algo también estratégico de no filmar demasiado tampoco, no excederse en lo que uno produce, pero bueno, sí, siempre es complejo, y si hay material de archivo a veces también es difícil, porque querés meter todo, todos los goles te parecen bien, todos los golpes te parecen lindos, viste, como, uy no, y este también, pero bueno. Claro, es como que nada, que, cómo va a quedar esto afuera, y se te empieza a engordar todo, y al final tenés 200 minutos, ¿no? Exacto, exacto, eso, todo querés que vaya adentro, y bueno, yo trato, de nuevo, me resulta bastante fácil decir, bueno, no, como esto, pienso muy, todo el tiempo en el producto final, no me caso con ningún gol, con ninguna jugada, con nada, estoy como todo el tiempo pensando en el producto final, y en cómo hacer para que sea lo más dinámico posible, y entonces ahí me trato de, bueno, de recortar, por ese lado, creo que me sale bastante bien, pero bueno, a veces, sí, queda material afuera que uno dice, uh, me hubiera gustado que esté. Loli, ahora, eh, que hicimos la, la primera parte, digamos, eh, después de, ahora, en dos o tres minutos, creo que ya va la tanda, después de la tanda vienen los invitados, uno en MIT, uno en el MIT, uno en, acá en el piso, una, y, y bueno, y a vos te esperamos, te espero, eh, para un rato más tarde, eh, en un rato más tarde volvés. Sí, vuelvo porque tengo, tenemos que hacer la sección de, ¿el arcón era? Sí, sí, el arcón, el arcón, no lo hemos cambiado. Ahí va, no lo hemos cambiado, no, no, en dos programas no lo íbamos a cambiar, sí, para la sección de el arcón vuelvo, así charlamos un poco de, eh, de eso que nos tenés preparado. Sí, sí, está el polaco Bastía, el polaco Bastía, para recordarle un poco el 2001 y esas cosas, ¿no? Que, bueno, es interesante recordarlo siempre, no solo un 27 de diciembre, digamos, ¿no? Me pareció, eh, me pareció una excelente idea, a mí, debo decir que me sorprendió cuando lo propusiste, pues dije, qué bien, hay que recordarlo más seguido, no esperar a diciembre. Claro. Exacto. Bueno, Loli, nos vemos después, entonces ahora, eh, nos vamos ya para la tanda, así después vienen los invitados. Dale, un abrazo. Nos vemos. En minutos, estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Flemn y Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero, y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos, de disfrutarlo. Flemn y Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Préstamos personales? ¿Te están llamando por deudas impagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia. Nos ocupamos de eliminar deudas de veras y todas bases de datos informadas. No dudes más. Volví a sacar tarjetas de crédito. Tenemos tu solución. Salí del veraz. Contáctate con nosotros por WhatsApp al 11 38 46 69 97. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 85 77 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello, nos probás una vez, nos elegís siempre. A cada minuto y todo el día, tenemos canciones especiales para ti. Vamos, actívate y envíanos tu mensaje. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Edición Verano 2023. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Alianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Alianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Bueno, queridos amigos, llegamos a la meta con aire de sobra para cantar victoria Cortando los hilos de tantas marionetas con esta camiseta que es nuestro berretín. Bueno, queridos amigos, saluda a todo el mundo. Useamos profundo porque junto a la orilla levantan capillas que atrasan los reñones. Señoras y señores, señoras y señores, ¿qué más puedo pedir? Yo soñé con la noche de hoy bajo esta misma luz y estábamos tan lejos Que ahora la felicidad me dobla el corazón Me ayuda a respirar después de tanto tiempo Bueno, queridos amigos, saltamos la garganta Montrando los dientes, cantando como siempre Con viejas guitarras, ramas a la cigarra Ser un violeta parra Fogón del porvenir Bueno, queridos amigos, llegó la despedida Y estamos ya luego de la tanda Con uno de los invitados, una invitada Para seguir con la idea de este programa Racingista Dedicado al cine y video A cineastas y videastas Y estamos con mi querida amiga De varios años en el Departamento de Historia Cuando había Departamento de Historia Hoy es Cultura e Historia Ingrid Kuroki ¿Cómo estás, Ingrid? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, ¿todo bien? Bien, este, bueno, estábamos acá charlando Ahora se nos va a unir Cuando me, después cuando me avise Diego Se nos va a unir, este, Fede Codo Para charlar, bueno, del cine y del video racingista De los videos racingistas Pero sobre todo del laburo interno que se hace en Racing No, no, no a nivel de los, de los cineastas Ahí está Fede, también lo, a ver Vamos a saludarlo a Fede también Fede, ¿estás por ahí? Federico, Cogo Estoy acá, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Fede? ¿Cómo andas? Todo bien ¿Cómo va, cómo va el laburo? ¿Bien? Laburando Bueno, estamos No sea complicado, pero bien Estamos con Federico Cogo Hoy integrante del Departamento de Cultura e Historia Estamos, como decíamos, con Ingrid Kuroki Ex-integrante del Departamento de Historia Y para charlar con los dos Relativo al racingismo A los videastas racingistas Y al laburo, ahí te vemos, ahí te vemos, Fede Y al laburo interno, ¿no? Al laburo interno en Racing En el Racing profundo En el Racing cultural profundo, diría yo En el laburo que hacen y que han hecho Dentro de Racing, dentro de los departamentos Con sus alegrías y tristezas Con sus dificultades y con sus aciertos Les quiero preguntar a los dos Primero me ha contestado uno, después otro, digamos ¿Cómo empezaron a filmar un poco? A hacer videos, a hacer documentales A laburar en el mundo del documental ¿O sea, empiezo yo? Dale, dale, Ingrid Bueno, yo empecé, ya hacía muchos años En esa época Que quería participar en algo Más allá de ser hincha De estar en el club participando en algo Desde lo que yo hago, ¿no? Que es todo, bueno, video Y, bueno, estuve varios años Intentando ahí, no sé Que alguien me invite O que tenga la oportunidad De conocer a alguien Para integrarme en algún equipo No me importaba qué Sino, bueno, hacer algo Y, bueno, después Sin que yo haga nada Directamente me contacté A través de un rodaje De otra cosa que no tenía nada que ver Con alguien que sí estaba En Cultura En Racing En el departamento de Cultura En esa época Estaba Era departamento separado Y, bueno, ingresé ahí primero Y... Es verdad, vos estuviste unos meses En Cultura Primero en Cultura Sí Y, bueno, hicimos varias cosas Estuvo bueno De ahí salieron Salieron algunas cosas buenas Salió un cortometraje también Y un curso Que también que hicimos De guión Con Saborido Pedro Saborido Así que estuvo muy bueno Y después de eso Empecé a conocer más gente Como siempre pasa, ¿no? Y conocí, bueno, ahí los conocí a ustedes A todos los integrantes Del departamento de Historia Y, bueno, ahí me enganché totalmente En todo lo que hacían Y empezamos, bueno, a grabar Primero empezamos a grabar homenajes Teníamos los homenajes a los Muchos jugadores Bueno, gente destacada del club Eso fue lo primero que hice Grabar y editar algunos homenajes Habíamos grabado muchísimo Y después eventos ¿No? Los eventos de Historia Las jornadas de Historia, por ejemplo Creo que fueron tres Para que después Después lo seguimos desmenuzando ¿Y cómo empezaste vos, Federico? En los documentales En Racing En Cultura En los documentales Y en el laburo, ¿no? En el laburo ¿Cómo comenzó? Sí A ver, básicamente Yo quería estudiar cine Más o menos De los 11, 12 años Terminé la escuela para eso Si no, no hubiera terminado Sinceramente Y cuando A ver Adolescente O sea, que miraba las películas Que encontraba en la tele Que investigaba un poquito Pero no miraba mucho en profundidad Sino que miraba Miraba mucho Hollywood Y ese tipo de cosas Cuando entro a la facultad Cuando entro a estudiar cine Me encuentro con un cine totalmente distinto Me encuentro mucho con cine europeo Con cine independiente Con cine argentino Y me encuentro con el documental ¿No? O sea, me entero que había posibilidad ¿No? De contar algo real Y no solamente ficción Y lo primero que encaré Una vez Ya cuando dejé la facultad Y se trata de hacer año Me falta un año hacer Que algún día lo haré Lo primero que hice Fue un laburo documental Que era un documental sobre Racing En el 2001 Ese documental tardé muchísimos años En terminarlo Porque fui Metiéndome en proyectos distintos Pero por fuera de Racing ¿No? Ese laburo por fuera Por fuera de Racing Sí Lo encaré con amigos De estudio Con otros amigos de la vida Que también habían estudiado cine Casualmente Y tardamos bastante Porque después quedé yo Nos metimos A partir de eso Conocí un par de periodistas partidarios Y me metí en algunos medios partidarios Y Bueno pasando Fue pasando 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 Y bueno Estuve en varios medios partidarios Del club Y Hasta que conocí a Fabi de Siria Y me dijo De sumarme al departamento De cultura Que en ese momento Estaba separado De la historia Y Y ahí empezamos a hacer Cosas Documentales Así En En cantidad O sea Cortometrajes Y largometrajes Recién En esta etapa O sea Imaginate Yo me sumé Creo que en el 2018 Si no me equivoco 2017 18 El otro día estaba viendo la fecha Justamente Pero Es 2017 2018 Y recién el primer documental Que estrenamos Es en el 2019 O sea En ese tiempo anterior Era Videos de los eventos Entrevistas En los eventos Y Pero Pero van como Como 10 documentales Si no me equivoco Por lo menos ¿No? Si Entre el largo Y cortometrajes Si El primero Que hicimos Dentro de lo que es El departamento De cultura Fue No me olvido Ese día Que se estrenó En el 2019 El 7 de marzo El día del hincha Y habla justamente De eso De toda la etapa De la quiebra Del 4 de marzo En adelante Que se estrenaron En la sede Y La verdad que Un énsito Y ahí no paramos Fue un pequeño intervalo Que me fui En el departamento En Mediado de 2020 Y volví ahora Con este nuevo armado Y bueno Las Las ideas Como Como sabes Particularmente Tus ideas ¿No? De donde De donde O sea De donde sacas El tema Hablar de alguien Hablar de un grupo Hablar de algo ¿Cómo Viene todo? Si vinculado A algún deporte O algún deportista Generalmente Viene por El hecho De que Haber habiendo Estado tantos años En el club Que uno va Forjando Amistades Relaciones Con diferentes Deportistas Con diferentes Personas Que están en los deportes No solamente Deportistas Y siempre surge La posibilidad De colaborar Che ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Y la realidad Que en esta etapa Del departamento Al haber unificado Además La parte de historia Nos propusimos Un poco Contar la historia Del club También en presente ¿No? Que es lo que hicimos Con el documental De Mancio Maidana Uno puede decir Capaz ¿Es muy pronto Para hacer un documental De Mancio Maidana? No No es muy pronto Porque se contó algo En el momento Que se estaba tratando Que estaba pasando Y dentro de 10 20 años Cuando vean Va a estar La El 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 relato Audiovisual Formando parte Capaz del archivo Histórico Viendo Qué pensaba Mancio En ese momento Cuando ganó la competencia Qué pensaban Sus entrenadores Viendo las imágenes De la pelea Cuando es con deportistas Es eso Y después Cuando hay alguna Fecha específica Es Investigar Ver Ver qué se puede contar O sea Ya vamos con Un segundo año Consecutivo Haciendo algo Vinculado al 7 de marzo Al 24 de marzo También Entonces Siempre hay que ver Qué historias contamos El año pasado Por el 24 de marzo Contamos Lo de Santoro Y este año Qué contábamos Y bueno Me acordé que había leído La nota de Caldeiro Que había hecho Juli Y ya Hace unos años Y me comuniqué con Carlos Le dije Che mirá Quiero hacer esto A partir de que Carlos era el jugador Terminó dándose La posibilidad De dar charlas Con 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 Y así Van surgiendo así O sea Un poco Investigando todo Sí, sí Lo vi Lo vi que salió en estos días Que salió en estos días Todo Ese laburo Sí, muy interesante Ingrid Vos empezabas a A Decirme Del Del laburo De De los eventos De los homenajes Cómo 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 los recordás Cómo es Cómo era tu laburo Y tu trabajo Ahí Dentro de Un homenaje Dentro de un evento Recuerdo Que estuvimos También Integrando En Por Racing Fuimos a Historia AFA Y estuvimos En la presentación Del departamento De Historia AFA No sé Y vos tuviste Sí Cómo los recordás A eso Cómo era Ese laburo Sí, bueno Yo me enganchaba En todo lo que había Porque Todo era muy tentador Lo que me proponían Me acuerdo también Del evento De Arqueros Que me encantó Me gustó mucho Particularmente Ese evento Y trataba De registrar Todo lo que podía Bueno Es parte Yo siempre digo Bueno Quizás Todo este momento Que trabajé En Racing Fue como que Se unieron dos pasiones Una es El ser hincha Del club Desde que nací No sé Toda mi familia Y después El tema De mi profesión Que es lo que me gusta hacer Entonces Yo estaba encantada Con todo lo que Todo lo que salía Lo que me Lo que me proponían Yo Lo hacía con mucho gusto Y bueno Estos eventos Bueno Era obviamente Mucho trabajo Porque yo estaba Además en el departamento De historia Y veía Cómo se trabajaba El resto Yo hacía la parte video Pero el resto de ustedes Hacían toda la organización Todo O sea Estaba todo bueno Estaba todo Todo lo que organizábamos Y lo que planeábamos Y las reuniones Estaba Estaba bueno Participar Digo Vos como Como realizadora De la parte de video Cómo enfocabas El tema Porque Bueno es distinto Algunos eran En el escenario Claro Adentro de la cancha Otros fueron Sí Ya te digo En la AFA Otro dentro de Racing Bueno Eso justamente también Fue Muy gratificante Para mí Porque había muchas cosas Que yo no conocía El hecho de por ejemplo Entrar al estadio En el medio de un partido Por abajo Por los túneles Todo eso yo no lo había Experimentado nunca Entonces O por ejemplo Subir a grabar Al mástil Fueron No sé Momentos que recuerdo Con mucha gratificación Sobre todo Y mucho orgullo De estar De poder participar Y darle algo al club Desde lo que yo soy Ya digo O sea Es ¿Qué te consideras? ¿Realizadora visual? ¿Cineasta? Sí, realizadora visual Sí, porque yo hago Varias cosas No solamente grabo Sino que también edito Produzco Bueno, hago En Racing Hizo un montón de cosas Pero todo con mucho gusto Con muchas ganas De hacerlo Eso Fede Hoy ¿Cómo se mueve? Porque con Loli Estábamos hablando El primer programa Y obviamente Nosotros Decíamos Haciendo un programa Como Mozart y Corbata Que es un programa De cultura No podíamos estar Alejados De lo que es El departamento De cultura A historia De Racing Obviamente Y uno tiene que saber Nosotros Tenemos que saber En qué se mueven En qué se están moviendo En qué ideas Digo Aparte del tema De Los documentales Hay muchas ideas Más Y hay muchas cosas Más que se hacen Pero Vos sos alguien Que te sentís Más cómodo Haciendo documentales Haciendo ese trabajo O También te gusta Moverte en otras áreas Digamos Yo Estoy donde Haga falta Es la unidad O sea Obviamente Que estudié cine Y que es lo que Me gusta hacer Lo que está bueno También es que Bueno Al principio Cuando empezamos Con todo esto De los documentales Era como Un equipo Muy A ver La mayoría Venían del palo De la fotografía Había Hablado con un par De amigos Para que me den una mano Con la producción Algún que otro periodista Y habíamos armado Un equipo Básicamente Hoy Por suerte Estamos Con un equipo Un poquito más grande O sea Se están sumando Algunos chicos Camarógrafos Editores Editoras Bueno Mismo Loli También Se ha sumado No solamente El departamento En general Sino que Que va a colaborar También en la parte De visual Con un documental A futuro Y eso está buenísimo A mí Lo que me gusta mucho Es eso Trabajar en conjunto Que cada uno Desde su lugar Ponga Ponga su granito De arena Y por suerte Eso se está dando En este nuevo armado Y es eso Si bien todos Tenemos un rol Específico También No se no tienen Por qué Cagar los anillos Y Y lo que falta Hacer Hay que hacerlo En los documentales ¿Cómo se hace Un documental? Bueno Tienen la idea De hacer Documental De tal cosa ¿Cómo empieza El movimiento? Bueno A veces tienen que pedir Permiso en la cancha Mil cosas ¿Cómo se hace? ¿Cómo se empieza A laburar? Yo pido permiso Siempre Por las dudas Porque pidiendo permiso Me muevo libremente En la cancha O sea No cuesta nada Levantar el teléfono Y decir Che Necesitamos filmar Tal día En tal lugar Y sabemos Que no nos van a interrumpir En el medio de rodaje Y nada por el estilo Y además entendiendo Que la gente Que capaz que te puede Venir a interrumpir Si es una persona De seguridad Por ejemplo Que está cumpliendo Con su trabajo Y le facilitas el trabajo Pidiendo permiso De antemano Y después En cuanto a las ideas Depende mucho Del documental O sea Hay documentales Que son muy urgentes Y bueno Hacemos esto Y tenemos tantos días Para hacerlo Bueno Entrevistamos a tal y tal Persona Lo de Caldeiro Fue así O sea Entrevistamos a Carlos Dijimos Bueno Se necesitamos darle Un contexto de dictadura Y darle un contexto De fútbol Entonces ¿Qué hice? Fue buscar a Juli Sherry Fue buscar a Javi Casilari Para que me hable de fútbol Uno Y que me hable De dictadura del otro Y con eso Armamos el documental En cuestión de Dos o tres semanas O sea Entre la preproducción Y lo que terminó siendo La edición Después hay documentales Que tienen un proceso Mucho más largo Que son de meses O incluso un año Que esos son los que más disfruto Dos o tres semanas ¿Cuál fue el que le llevó más tiempo? ¿El departamento? Sí Y calculo que el primero El primero No me olvido ese día Y también nos llevó bastante tiempo Todo ese amor es ilusión Que fue el que estrenamos Como departamento de cultura y historia La primera producción Lo hicimos como departamento de cultura y historia En diciembre de 2021 Sobre el campeonato del 2001 También nos llevó bastante Porque era contar 11 historias Y bueno Es La preproducción Decir bueno ¿A quién elegimos? Porque hay historias Que hay que buscarlas Hay que decir bueno Este sí, este no Algunos van afuera Y después bueno Concordar los horarios Concordar los tiempos de cada uno Quién viene a filmar Quién no O sea porque también es eso Hay que tener mucho Muchas personas de backup En el departamento O sea Más que nada de camarógrafos Porque Todos laburan Los que están haciendo Este laburo Todos lo hacen a honores Entonces Un día pueden venir Otro día no Y entonces Por suerte Estamos siendo bastantes Últimamente Y aprovecho Invitar a cualquiera Que se quiera sumar Que tenga ganas De colaborar No solo en el área audiovisual Sino en el departamento En general Tiene las puertas abiertas Ajá Perfecto Como Les pregunto a los dos Si como idea Como sueño Como Como lo que sea Digamos La ficción Laburos de ficción Porque por ejemplo Tu hijo es actor Tu hijo más pequeño Por lo menos Lo he visto Sí Ha hecho Comerciales Y cosas de ficción Interesantes Cuando Cuando él hablaba Yo también Estudié cine En realidad Ajá Cine de ficción Ajá Bueno En Racing Estuve trabajando Con ustedes Entonces bueno Hice muchos videos Y Pero bueno Siempre fue mi idea También Escribir algún guión O algo Había Algunas historias tentadoras También Como para registrar Y bueno ¿En Racing o fuera de Racing? Sí, sí No, no, no En Racing En Racing Hay historias que podía llegar a Yo plasmarlas en algún guión Y poder realizarlas De ficción Sí ¿No? Aunque documental también me gusta ¿No? He hecho también Pero bueno En Racing Me falta esa faceta Que sería Algún tipo de De ficción Se entiende obviamente Lo que yo digo Que bueno Faltarían actores Y realmente Faltaría obviamente El apoyo Un apoyo económico Del club Que bueno Ojalá algún día se logre Una cosa así Más completa Como incluso Para lo que vos decías Federico De tanta gente Que está Laburando Se necesita Y que bueno Que tiene laburo En otro lado También No, no No es que Que laburado Vos que En el tema De ficción Federico ¿Alguna ficción Racingista No No te va Cruzando La 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 mente Digamos Yo sinceramente En algún momento Lo Lo pensé Lo soníe Y hoy Voy más En el día a día Y la verdad que Que los proyectos Trazados para este año Son todos documentales Pero Pero estaría buenísimo O sea Se había pensado En algún momento Que el Cuento ganador Del concurso literario Se pueda Transformar en corto Claro Y eso estaba bueno Pero bueno Había quedado un poco En la nada Pero en algún momento Estaría buena Pero en algún momento estaría bueno O sea Algún cortito Habiendo tantos actores De Racing Claro Hay un montón de gente De la cultura Que parece inalcanzable Y la verdad que Con nosotros Son colaborados Siempre Y eso es genial O sea Sí La gente Viste que No es tan inalcanzable Yo Alguna vez lo descubrí Haciendo el primer libro Hace mucho Que Lo que es el club de fútbol Cruza muchas Fronteras Viste Vos hablabas Con Algunos Llamas a gente Que seguramente Si vos Lo llamás para otra cosa No te da Capaz que cinco de bola Y sin embargo Sin embargo Le nombrás Racing Y viene Y dice Sí dale Sí No hay problema Viste Me ha pasado mucho Y lo veo Indudablemente En toda la gente Que colabora Que nos ha colaborado En todos estos años Sin ninguna duda Les quería preguntar A los dos Este De algún Algún recuerdo especial De tantas Grabaciones Actos Eventos Cosas en el club Qué Qué cosa especial Qué recuerdan De algún acto De alguna anécdota De algo Supongo que hay muchas ¿No? Sí A mí Lo que me queda La primera vez Entrar a la cancha Dentro del campo de juego Que igualmente Cada vez que entro Al campo de juego Siento lo mismo O sea No es que se me pasó Esa magia La siento igual Claro O conocer a un jugador De la infancia O sea A ver Yo de chico Era fanático de costas El labarto fleita Y tenerlos ahí cerca Poder entrevistarlos Para mí Esos son los recuerdos ¿No? El Titi Quiroz O sea Yo soy de esa generación Y para mí Es una locura Haberlos podido entrevistar Tener una charla con ellos Hoy en día Que encontrarme con el labarto Y quedarme hablando Chambar un rato con él Esos son los recuerdos Más que nada O sea Lo que pasa con los jugadores Desde cuando era chico ¿No? O sea Con los jugadores actuales Capaz que tanto no Porque uno es más grande Ya está metido en el club Pero los que Los que te marcaron En la infancia Tenerlos ahí a mano Y que estén Que sea un ratito Para vos Para 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 Que no más ¿Vos Ingrid? Sí Iba a decir Prácticamente lo mismo Sí Eso fue Sí Quique Wolf Me acuerdo Le hicimos Un homenaje Sí El Toti El Toti Iglesias El Toti Iglesias fue Sí Porque yo me acuerdo De muy chica Con mi hermano Esperábamos Bueno Como todos ¿No? Pero cuando sos Niño Esperábamos los goles Solamente por la vueltita Entonces fue Sí Sí Fue como Sí El homenaje a él Y además una persona Súper cálida No sé Fue un lindo homenaje Y para mí Significó Eso ¿No? Mi niñez Y recordar Esos momentos De los goles De él Bueno Lo que dijo Recién Federico ¿No? Eso Encontrarme con Algunas personalidades Que no hubiese Quizás conocido De otra forma Y las conocí De la mejor forma Así que bueno Sí Nosotros en la En la última parte Del programa Yo aprovecho que están Ahora En la última parte Del programa Nosotros tenemos Una sección Que después vamos a hablar Al final con Loli Que se llama El Arcón Y el Arcón Son reportajes De archivos Viejos Antiguos En el primer Programa Salió Tita Y hoy va a estar El polaco Bastía Que no es tan Antiguo el reportaje Obviamente Tiene 15 años Ponele Pero justamente El polaco Habla Obviamente Del 2001 Y vamos a hablar Porque digo Del 2001 No hace falta Hablar Solo el 27 De diciembre ¿No? Porque fue un hito Tan especial Tan único En nuestras vidas Académicas ¿Cómo se recuerdan Ustedes En el 2001 En el En el momento De salir campeones ¿No? Yo era chico Tenía Si no me equivoco 12 años Sí 12 años Tenía Y me acuerdo De todo O sea Era el primer campeonato Que lo veía Racer campeón Y Y Y poder ir a la cancha ¿No? Y Y ver algo distinto O sea Porque Porque fue algo distinto O sea Uno estaba acostumbrado Siempre a ir a la cancha Y Y Volverse A la vida bajo Lamentablemente Y Y Y lo que me gustaba También un poco Era que 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 uno Por lo más que era chico La realidad del país La La sentía La vivía Porque la vivía en la casa La vivía En la escuela O sea Con los compañeros Con los Compañeros Y entonces Racer fue como Un pequeño bálsamo Ese diciembre Tan tétrico Que se vivió ¿No? ¿Vos Ingrid? Yo En esa época Yo no estaba viviendo En el país No estaba en Argentina Y Me acuerdo que No vine por eso Suponía que Íbamos a salir campeones Pero No estaba seguro Tampoco Pero Seguí todo el campeonato Viéndolo Obviamente De fuera Claro Por televisión A las 4 de la mañana Daban los partidos Porque había una diferencia horaria Así que bueno Imagínate Y bueno Y se me dio justo Que Vine Para Porque fue final Fin de año Fin de año Claro Y vine Pasé las fiestas acá Con mi familia Y bueno Y agarré Obviamente El partido Y fui a ver O sea El único partido Que vi De todo el campeonato Fue ese ¿Dónde estuviste? Estuve en Racing En Racing Ah yo estuve en Racing También Yo estuve en Racing Vendolo Vos Fede Lo viste En Racing Estuvimos los 3 en Racing Mirá vos Bien lleno También Sí Y dudable Fede Antes de que De ir a la tanda No quería Dejarte pasar Con lo que dijimos Antes De que por lo menos Me digas Lo próximo Lo próximo Así Próximo Próximo Del Departamento De Cultura y Historia ¿Qué va a haber? Porque Veo que Desde el principio de año Programan una agenda Hacen una agenda Y tienen una agenda Bastante extensa Van moviéndola ¿No? Sí La agenda Fuera de alguna Que otra cosa Que surja Así en el momento Ya está planteada Hasta diciembre Ajá Con eventos Hasta diciembre Y Lo próximo La verdad que no me acuerdo La fecha Sé que es a principio de abril O sea primera Segunda semana de abril Está la muestra De fotos de Daniela D'Adamo Ah sí Tengo vueltas Se va a hacer En la sede En el tercer piso Ya están los chicos De la área de fotografía Ahí eligiendo las fotos Junto a Dani Mevitacu Armando Sí La verdad que Anduve viendo Algunas fotos Son increíbles Hay un montón De fotos más De las que están Dando vueltas En las redes Y la verdad Que hay mucha expectativa Con eso El 15 Dani creo que me dijo Que el 15 Creo que calzaba Así que puede ser Que sea el 15 El 15 Entonces Ahí está El sábado siguiente Que será Tu último sábado del mes Sí Viene Totaguedes Con una obra de teatro De Títeres Que tiene ella Va a presentar La obra de teatro Eso dentro de poco Lo vamos a informar Pero ya está Ya estará fecha puesta Y bueno El último fin de semana De abril Es el encuentro literario Del que vos vas a hacer parte Que hay un montón De escritores Escritoras Están ahí Sumándose Que también Lo que hablábamos recién O sea Capaz que Que hay tipos O 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 Cobran Y vos les decís Che venís a Racing Hacen lo mismo Porque Cobrasca Y vienen de onda O sea Y eso está buenísimo Eso está buenísimo Sí, sí, sí Estaremos obviamente Estaremos a fin de mes A fin de abril Ahora No sé si ustedes Siguen después o no Ahora charlamos No importa Pero viene la tanda Vamos para la tanda ¿No Diego? A la tanda Y Seguimos No te vayas En minutos Estamos de vuelta Racing Online Inicio de espacio Publicitario Vení a una sucursal De Fleming y Martolio Neumáticos Pirelli Y dale el mejor servicio A tu auto Alineación Balanceo Tren delantero Y un servicio Exclusivo Para flota de camiones Visítanos En cualquiera De nuestras 28 sucursales Nosotros Nos ocupamos De tu vehículo Vos De disfrutarlo Fleming y Martolio Neumáticos Pirelli Seguinos en redes ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Préstamos personales? ¿Te están llamando por deudas impagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia Nos ocupamos de eliminar deudas de veras Y todas bases de datos informadas No dudes más Volví a sacar tarjetas de crédito Tenemos tu solución Salí del veras Contáctate con nosotros por WhatsApp Al 11 38 46 69 97 Si sos hincha de Racing Sos fanático de Donatello 50 gustos En pizzas y empanadas Hamburguesas XL Y los pollos al espiedo Más sabrosos Así nos tu pedido por WhatsApp Al 11 28 25 85 77 O llamanos Al 4 712 6 956 Y al 4 757 4432 Con el delivery Llegamos hasta Caseros Sainz Peña Y alrededores Si gana Racing Mencioná A la noche de Racing Y te llevas una faina entera De regalo Donatello Nos probás una vez Nos elegís siempre Elige y comparte tu canción Acércate a nosotros Conéctate con la radio de temporada Verano 2023 En Facebook Racing Online En Twitter Arroba Racing Online OK En Instagram Arroba Racing Online OK En YouTube Racing Online Lo último en electrónica Lo encontrás en Luna Cats Una amplia variedad de artículos Al menor precio Y con la mejor calidad Parlantes, auriculares Aros de luz Luces LED Consolas de videojuegos Y juguetes electrónicos Y juguetes electrónicos Búscanos en Instagram Como arroba Luna.cats21 O comunicate al 11 6200 3451 Y obtené Importantes descuentos La tecnología oficial De todo el staff De la noche de Racing Es gentileza De Luna Cats Luna Cats Ahora Bancando a Racing Allianz Neumáticos Sponsor oficial De los deportes de Racing En cada rincón En cada entrenamiento Y en cada cancha Ahora también En el corazón De los deportistas del club Allianz Neumáticos Comercializado por la empresa Fleming y Martolio Volviendo al fútbol Y a Racing Y entonces a alengarse Al enganche De los dos temas ¿Cómo ven ustedes? Bueno Yo en la película de Flavio Veo muchos guiños relativos A Racing ¿Cómo ven eso? ¿Aparece solo? No digo solo en Racing Digo también en otra gente Hoy en día Seguramente cada vez más ¿Cómo ven eso? ¿Cómo lo enganchan? ¿Cómo sucede? A mí los raciclistas Somos especiales Y hay mucho más mención En el arte de los raciclistas Que de los otros equipos Sin desmerecer a nadie Por supuesto que River y Boca Son mucho más populares Por ahí es cantidad Pero digo El porcentaje del raciclista La necesidad de demostrar racimismo Creo que es superior A la de cualquier equipo Hay una película No sé, nueva De Nicolardo De Nicolardo Loretto Otra Sí Muy raciclista Y se llama Punto Rojo Sí Y es muy raciclista Sí, sí, sí Sí, sí Y está muy bien Esa película Sí, sí Porque además Es una dicha muy especial Con una mística Muy única Con la que tiene que ver La historia De lo que hablábamos Y además La gracia Y tiene que ver Y tiene que ver Si estás fingiendo Si estás fingiendo Para gustar Se la cuenta Cuando estás diciendo Tu verdad Y gusta por eso Chapó Sí, para mí Yo lo veo bien Lo disfruto En la mía Y en la de los otros Siempre me gusta Encontrar No son las racias En las películas Es una burdés Pero mismo En la tregua Hay un partido de fútbol O sea Hay poco raciquismo Pero el partido de fútbol Que está saliendo En la tele Creo que es un caso En Riva No me acuerdo Digo Sí Para mí es importante Yo también De manera Un poco más Sutil Por ejemplo En Los Siete Locos Una serie que hicimos Con Ana Piter En la televisión pública Hay un momento Que el personaje Que sería Roberto Ar Que era de Racing Está escuchando En la radio Un 7 a 1 independiente Del año 31 ¿De la Racing independiente? Sí Sí Entonces Dada Escucha el gol número 6 Con la radio Y la paga 7 a 4 7 a 4 Sí Que fue uno Uno de los primeros partidos Del profesionalismo Por ejemplo Y en esta última película Que yo hice Inmortal Todo transcurre En Avellaneda Y ella dice Porque ella Ella es una fotógrafa Porque viene A hacer la Sucesión De la muerte De su padre Que murió En su ausencia Y le parece verlo Por las calles de Avellaneda Cuando habla Con la viuda De su padre Le dice Me pareció verlo Pero me di cuenta De que estaba Muy influenciada Porque estaba En Avellaneda Y ves El puente Ves El riachuelo La geografía De mi infancia Yo jugaba La pelota En el terremoto Y cuando la pateaba Muy fuerte Se iba Se iba El riachuelo Y son muy sutiles Pero inevitables ¿No? Los guiños Y en qué año Transcurre la película Transcurre En el año Que la filmamos En el año 18 Exacto Y también habla De la crisis social Y económica Del gobierno De Macri Y hay en la radio Hay una marcha De docentes También La cuestión política Y social También Hecha de manera Genuina Hecha de manera Verdadera Genuina Y finalmente Les digo Los directores Que además son Violistas Como es el caso Nuestro Que más allá Que si alguien Colabora No colabora Son historias nuestras Y claro ¿De qué voy a hablar? Un 33% Tiene que ver Con Racing En mi vida Claro Entonces es natural Que surge O sea Surge naturalmente Lo que dijo En ese momento Y voy a contar La historia Siempre va a aparecer Racing Claro Entonces Eso va a aparecer Avellaneda Claro Claro Exactamente Justamente Hablando de eso Con distintos Directores Charlan De Son Así como charlan ahora De Racing De fútbol Se encuentran O a veces Con los amigos Claro Porque yo Con Cristian Es una hermana Cristian Bernal Que con quien se le ha dado Películas De fútbol Y chupa un huevo Claro Pero digo Con directores de Racing Digo yo Los dos directores de cine Que están en Que están escuchando Y que algunos están viendo Vía Twitch Son Flavio Nardín Y Fernando Spiner En un programa De hace Un tiempito No mucho No sé si fue El año pasado Perdón El año pasado En la dupla académica Y ahí los teníamos Hablando justamente De cosas que decían Tanto Ingrid Como Como Federico Como que charlábamos De Ellos también Esos guiños Esos guiños Que siempre Hay Con Racing De los De los diferentes Directores Que siempre aparece Nombrar Decir Hablar Algo De Racing Federico Vos por ejemplo Aparte del laburo Obviamente En el departamento De cultura Y Aparte de lo tuyo ¿Pensás hacer algo Por fuera De otra cosa Que no sea de Racing O de otra cosa Que incluso no sea De fútbol Tenés algunas ideas De Yo antes Antes preguntaba La afición Pero más bien La afición Yo te decía en Racing Yo les decía en Racing Ahora digo por fuera Por fuera Este año La verdad que creo que no Que no No va a suceder He hecho Algún que otro documental Por fuera de Racing Siempre he llegado al fútbol O sea Hicimos uno De los otros De las sociedades Anónimas deportivas Donde Donde se cuenta Cierto La historia De las sociedades Anónimas deportivas He hecho uno Duracán También Pero Pero la verdad que este año Con todo lo que nos trazamos Con el departamento Creo que No va a haber posibilidad De hacer otra cosa Por fuera Claro Contame 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 y contale a la gente Cómo fue El de las sociedades Anónimas deportivas Yo no sé si vi Yo creo que vi un rato Pero me pareció muy interesante Este documental Está subido A YouTube Se llama SAT Con el hashtag Está protagonizado Por Sambayoni Por Diego Perdomo El cantante Y escritor Él es como El hilo conductor Del documental Él participa Como en pequeñas Presentaciones De ficción Que tiene Que tiene Cada temática Cada Cada momento Del documental Están con Soverea También participando Como actor Marcelo Fernández Sambayoni No es de Racing ¿No? No Es de Olimpo Ah bueno Está bien No porque acá Abre el programa Un tema de él Abre el programa Y yo estaba en duda Digo ¿De qué? No, no, no Sambayoni Es un fenómeno Fanático a full Ajá No, no Porque mucha gente Se queda con el Con el primer Sambayoni Sí, claro Y hoy La verdad que Diego Tiene unas letras Mucho más profundas Que están muy buenas No, no Es un tremendo Un tremendo escritor Tremendo escritor Sí, sí, sí Ingrid Y lo tuyo Lo mismo Por fuera Por fuera De la temática Racingista O deportiva A nivel cine Todavía O algo más Chico Digamos Cortos Sí, sí Eso siempre Siempre estoy Escribiendo algo Ahora bueno Quizás este año Algún cortometraje Fuera de lo que es De Racing Pero uno siempre igual Incluye algo En lo que hace No sé Aunque sea de fondo Siempre pones una bandera O pones algo Que salga algo ¿No? Siempre Me parece que Eso es algo común En todos los realizadores De Racing Se ve mucho ¿No? Así que bueno No sé No tengo nada Nada concreto Pero Siempre algo Algo hago Sí Me gusta siempre Hacer algo Por mi cuenta Aparte de lo que es El trabajo Sí Y en Racing No sé En Racing Tengo Hace un tiempo Ya que Estoy un poco Alejada De lo que es El trabajo Siempre me engancho Porque es inevitable Siempre alguien Te encontrás O que te ofrece Bueno Vamos a hacer esto Sí Y bueno Y ahí te enganchas De vuelta Es como una enfermedad Pero a veces Uno quiere Uno quiere un poco No sé Un poco De descanso ¿No? De decir Bueno Estoy demasiado Demasiado Enganchada Con todo Y no te da el cuerpo ¿No? Obviamente Nos quema un poco La cabeza No Indudablemente A todos Nos quema un poco La cabeza Pero siempre termino Siempre No sé Por alguna Una casualidad Siempre me encuentro Con alguien Hasta me he encontrado En rodajes Que no tenían Nada que ver Con gente De Racing Y que tienen ideas Y que tienen Cosas para hacer Y que te ofrecen Y bueno Las terminás haciendo Me ha pasado Digo Ustedes que han Trabajado O están trabajando Lo que hemos compartido Digamos Directa Indirectamente Laburos En estos temas En estos temas Culturales En los temas De la historia De Racing ¿Piensan Siempre Bueno Con un lado Optimista Supongo Yo también Por época Tenía un lado Bastante optimista ¿Piensan que En Racing Podrá haber Algún 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 día No tan lejano La posibilidad De ese salto De lo que decíamos De que Las actividades Culturales Las actividades Históricas Tengan una Mejor financiación Una De parte Del club ¿Cómo lo ven? De haber estado De estar Uno Y de haber estado Otra Digamos ¿No? La verdad No lo veo No lo veo O sea Yo creo Que hoy Estamos Muchísimo Mejor De lo que Subimos Estar En este momento Hoy Tenemos La verdad Que cabe Decirlo Un comisión Directiva Mucho más Presente Que los que Hemos tenido En el pasado Gente Que no ha Venido Nunca Hoy Hernán Sormani La verdad Que suele Venir A todos Los eventos Solemos Reunirnos Siempre Y ya Es un avance Que tu Comisión Directiva Este presente Es un avance Enorme Pero en cuanto A A lo Monetario Viste Y todo eso Y Es complicado Pero es complicado En Racing Como en todos los clubes Sí, sí Te iba a decir Es todos los clubes También No 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 Hay que estar juntos Y creo que ahí Vamos a lograr algo Y capaz que hacemos Un poco de ruido Para que desde arriba Vean con otros ojos Lo que estamos haciendo ¿No? Ingrid Bueno Yo en este momento La verdad que No puedo opinar mucho Porque Hace un par de años Cuando dije El departamento de historia, no me enganché con nada más así que la verdad que no sé me gustaría que haya alguna movida algo, sí, me encantaría pero no, no lo sé Ahora vamos a hacer tres minutos nomás, cuatro minutos, vamos a pasar también algo, hablando de cineastas y videastas, justamente vamos a pasar un corto un documental sí, un corto que es pionero es hecho por Manuel Antín, con la voz en off de Sergio Renan que se llama Ese milagro llamado Racing que se grabó sobre habla sobre, por supuesto, la gesta del 67, del campeonato del mundo y es muy interesante verlo siempre yo iba así, verlo hoy pero verlo hoy, verlo ayer verlo siempre me parece que el club no sé si ahora está Fede si está ahí me parece que en el club se lo pasó en su momento en el Teatro Roma ah, en el Teatro Roma sí, me parecía que lo habían pasado sí, que se había pasado sí, sí, yo recuerdo yo realmente me enteré porque justamente para ser uno de los de las personas que reporté para hacer Mozart y Corbata el libro hace más de 15 años fue Manuel Antín y él me regaló en ese momento un un DVD que lo tengo acá lo tengo de la Universidad del Cine porque él era y es el director de la Universidad del Cine con ese video que para mí en ese momento fue muy muy revelador muy interesante porque es algo que tiene más de 50 años este y bueno vamos a pasar un pedacito tres, cuatro minutos ahí de de eso para 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 escuchar la gente que escucha para ver los que ven especialmente cuando se trata de ver y vivir sucesos espectaculares puede que no alcance con los ojos y ocurre como en este caso cuando el testigo intenta descubrir la estructura íntima de un milagro comencemos por el final el día 8 de marzo Racing venció a River Plate en el primer partido por la Copa Libertadores de América previa a la Copa del Mundo por dos goles a cero auténtica revancha sobre el único rival que lo derrotó en 1966 de un admirable grupo de hombres ¡Vengan! 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 ¡Gracias! 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 Mucho antes que eso, una vuelta olímpica arrancó gritos de triunfo a miles de gargantes. El punto final de una epopeya deportiva que nuestro país no tiene para nunca. Detrás, el gran secreto, la otra historia, el misterio del equipo de José. No por nada toda esta gente dejó durante el año 1936 82.496.467 pesos en un proceso de resurgimiento anímico colectivo que pasó del descreimiento a la fe, de la apatía al fervor, del silencio al canto. Un canto de estricta regambre popular que nació con este rasguín y luego excedió los estadios. Los oyó nuestro rugby, nuestro ajedrez, nuestro tenis. En una palabra, todo lo que fue o pudo ser nuestro éxito. Pero ¿cuál es el secreto que explica que la recordación de 1965 no haya alcanzado los 22 millones y la del 76 haya superado los 82? Parece simple. Trabajo, organización. Sí, logradas gracias a un aliento constante que ni siquiera faltó el día que perdieron el único partido perdido en un año y medio. Aquel día con Río. Ningún templo resulta tan impresionante como cuando está vacío. Lo mismo ocurre en este rito del fútbol. Pero el cemento silencioso también vale para el recuento y la memoria. El de Racing es el mejor de la asociación del fútbol argentino. El milagro comienza a hacerse explicable. Claro que ya están lejos los tiempos de los botines futboleros al hombro y del potrero acunando sueños. Los hombres de Racing siguen siendo modestos pero llegan en auto a los entrenamientos porque se saben prósperos, potentes, capaces. Tal vez porque se descubrieron integrando una generación distinta que debe asumir su tarea con un vigor mecánico hecho de sangre, engranajes y caballos de fuerza. Acaso también por eso, Racing fue jugando un equipo motorizado y lo demostró en reacción, en brío ganando partidos perdidos o empatados hasta los últimos minutos como si no fueran hombres que envejaste a gota como si fueran máquinas. Pero no son máquinas, ya se sabe. Son hombres. Están apegados a una forma de vida que tiene muy en cuenta la responsabilidad individual para poder ser todos, para saber ser todos. Bueno, ese milagro llamado Racing vimos una partecita escuchamos y vimos, escuchamos a Sergio Renan la producción general es del maestro Manuel Antín y los que estaban con Twitch veían un poco a los jugadores y la voz en off de Sergio de otro gran director de cine racinguista como Sergio Renan. Vamos ahora a la tanda Vamos ahora a la tanda Sí, vamos a la tanda y volvemos con el arcón. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online Inicio de espacio publicitario Venía una sucursal de Fleming y Martolio Neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto Alineación Balanceo Tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones Visitanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales Nosotros nos ocupamos de tu vehículo Vos de disfrutarlo Fleming y Martolio Neumáticos Pirelli Seguinos en redes ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Préstamos personales? ¿Te están llamando por deudas impagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia Nos ocupamos de eliminar deudas de veras y todas bases de datos informadas No dudes más Volví a sacar tarjetas de crédito Tenemos tu solución Salí del veras Contáctate con nosotros por WhatsApp al 11 38 46 69 97 Si sos hincha de Racing sos fanático de Donatello 50 gustos en pizzas y empanadas hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos Asignos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 85 77 o llamanos al 4 712 6 956 y al 4 757 4432 Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores Si gana Racing Mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo Donatello Nos probás una vez ¡Nos elegís siempre! A cada minuto y todo el día tenemos canciones especiales para ti ¡Vamos! ¡Actívate! Y envíanos tu mensaje En Facebook Racing Online En Twitter Arroba Racing Online OK En Instagram Arroba Racing Online OK En YouTube Racing Online Edición Verano 2023 Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad Parlantes, auriculares, aros de luz luces LED consolas de videojuegos y juguetes electrónicos Búscanos en Instagram como arrobaluna.cats21 o comunicate al 11-6200-3451 y obtené importantes descuentos La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats Luna Cats ahora bancando a Racing Allianz Neumáticos Sponsor oficial de los deportes de Racing En cada rincón En cada entrenamiento y en cada cancha Ahora también en el corazón de los deportistas del club Allianz Neumáticos Comercializado por la empresa Fleming y Martolio ¿Nos extrañaste? Regresamos Racing Online Fin de espacio publicitario Bueno y acá estamos de vuelta estamos en Racing Online en Mozart y Corbata el segundo programa sobre cine y video lo podés ver por Twitch lo escuchás en RacingOnline.com Lo podés escuchar por la aplicación ya sea Racing Online que lo bajás en Google Play o si tenés Store de Apple también lo podés bajar por ahí lo mismo también podés escuchar a través de la web que es la radio de Racing.com Perfecto tenés menos mal que está Diego ahí y bueno vamos a empezar la sección el arcón ahora seguramente en unos minutos también vuelve vuelve Loli y seguimos con con Fede y con Ingrid y vamos a escuchar en el arcón en la segunda en la segunda en la segunda el segundo archivo ¿no? el segundo audio de reportajes viejos al polaco Bastia hablando del 2001 dale ¿cómo fue el 2001? fue un proceso muy lindo porque llegaron muchos jugadores y se adaptaron enseguida a lo que queríamos al rendimiento del equipo y a lo que el técnico le pedía y de un arranque muy bueno bueno después fuimos sosteniendo y fuimos día a día luchando por obtener el sueño del día que llegué en Racing que fue llegar a primera y bueno una vez que llegás a primera querés el sueño de salir campeón ¿y se veía eso durante el paso de los partidos? ¿ustedes en la intimidad? ¿cómo veías? sentíamos muy bien que teníamos un equipo muy duro de vencer y muy ordenado muy armado y con muchas ganas de lograr un título y bueno y con todo eso y con el empuje de la gente y con los sufrimientos que tuvimos durante todo ese campeonato logramos lo tan deseado para el hinche y para nosotros que fue lograr el título en un año realmente brillante ¿qué? me decías del partido de San Lorenzo ¿qué otro partido recordaste? el de River el de Banfield en cancha Huracán el de Colón casi todos los partidos ¿en qué influyó qué toque tuvo Mostaza para vos? ser técnico ser técnico tan sencillo y que haya jugado en el puesto que yo también hoy juego eso y me ayudó mucho en un momento muy malo de mi vida personal más en lo deportivo en lo personal me ayudó muchísimo y eso habla de una gran persona y a mí me quedó muy marcado te daba claro Mostaza era 5 era el mismo puesto ¿daba algunas indicaciones especiales? sí porque jugó en ese puesto y lo conoció muy bien y a mí sinceramente me ubicó mucho en la cancha y bueno fueron mis mejores años en Racing también yo creo ojalá que vengan mejores que eso todavía pero bueno el polaco Bastia el 5 del campeón del 2001 que sí ocupaba como él dice el mismo el mismo la misma posición que Mostaza entonces seguramente le venía bastante bien este ¿cómo recuerdan el 2001? no en sí el partido el partido final que hablábamos antes sino en general el campeonato Federico ¿cómo lo recordás vos de chico de ir al colegio? supongo que todavía en el primario sí en el primario ¿y cómo era? ¿era todavía época que había la mayoría que de Racing había muy pocos y era pura burla todavía supongo? yo a ver soy acá de Yaneda en Fiarenpa que es un colegio icónico acá es muy conocido y por suerte en mi curso estábamos bastante parejos en los cursos no se daba entonces si bien había cargadas todo en ese 2001 nos pudimos desquitar un poquito y la verdad que estuvo estuvo bueno ¿no? porque porque todo lo que se cargaban en el año anterior en ese 2001 se tuvieron callando la boca como lo están haciendo ahora ¿no? ahora están ni a hablar hundiéndose y Ingrid vos decías que vos no estabas en Argentina yo recuerdo de haber estado también afuera de haber estado varios años antes justamente antes del 2001 haber estado afuera ¿y cómo recordás poder seguir a un equipo porque en esas épocas digamos ya es 22 años atrás ¿no? no había tanta información yo recuerdo donde estaba yo estaba estuve fuera del 95 al 99 y bueno llegaba tenía que cada tanto buscaba el diario El Clarín que aparecía a veces había un diario deportivo se llamaba diario deportivo en Bogotá y ahí me llegaba más o menos la información pero capaz que tres días después yo iba miraba ese diario a ver qué había pasado ¿cómo recordás vos ver ese transcurrir ese campeonato de lejos? Claro me costaba mucho ver los partidos primero porque eran de madrugada a veces me quedaba dormida miraba solamente los highlights al otro día no me acuerdo bien los horarios pero eran como horarios de madrugada y bueno me perdí obviamente todos los comentarios que mencionaba Fede todas las cargadas todo eso me lo perdí por suerte no eso no lo viví yo llegué acá vi solamente el partido final así que ¿y cómo lo viviste entonces afuera? ¿te llegaba información más allá de tener que verlo tarde pero algún diario o no? Sí las noticias sí quizás pero poco muy poco así que yo tenía solamente los resultados quizás y lo que me contaba mi familia eso solo no había mucha información y obviamente no tenía nadie cerca de Racing tampoco ninguna amistad ni nada no conocía a nadie de Racing entonces bueno era poca la información que tenía yo realmente recuerdo recuerdo esas épocas con bastante alegría porque bueno recuerdo que digamos creo que fue una semana antes o dos creo que fue la semana anterior que jugamos con Lanús ¿no? que 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 le ganamos 2 a 0 a Lanús antes de creo que fue el partido anterior al último ¿no? y fue mi hijo debutó en la cancha hizo su primera participación en la cancha de ir a la cancha en ese partido y a mí me parecía bastante gracioso y llamativo que uno estuvo 35 años sin sin verlo campeón y mi hijo bueno fue a ver un partido y al otro la otra semana salió campeón y tenía dos años demoró un poco menos y eso está bueno creo que eso está bueno que que las nuevas generaciones estén acostumbradas a a esta actualidad eh creo que que la gente joven de hoy se planta de otra forma y y y ven ven el tema futbolístico de otra forma ¿no? no sé que tus hijos Ingrid como 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 lo como lo ven ¿no? Sí creo que es es verdad eso porque me acuerdo de en esa época eh cuando te preguntaban de qué cuadros sos de Racing uuuh ya decían eh bueno qué qué sufridos o qué qué manera de sufrir siempre eran los comentarios y ahora bueno ya no obvio que sí no sé no lo había pensado de esa manera la generación nueva como como siente ¿no? eh esos temas pero eh bueno nosotros recordamos que que fue así ¿cómo como Fede ¿cómo ves vos en el departamento que hay gente realmente más joven si bien no son chicos de 20 años ¿no? hay de 20 hay también por eso ¿cómo cómo cómo se ven cómo se plantan hoy toda esa 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 generación en cuanto a Racing en cuanto a Fútbol y en cuanto a Avellaneda porque vos sos de como decías vos sos de Avellaneda ¿cómo se ve Avellaneda? a mí la verdad que lo que me pone muy bien eso ¿no? a ver cuando cuando yo era chico vos caminabas por acá por el centro de Avellaneda y la verdad que que había más camisetas coloradas que que nuestras y y hoy la verdad que que te quedás acá en la vereda eh y de 10 camisetas de fútbol que pasan 7, 8 son de Racing pero son de exagerar y la verdad que es un orgullo y eso se dio aunque a a muchos le duela ni sé la verdad que no no es que estoy haciendo eh diciendo que 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 cambió Racing pero se dio con la llegada de Milito o sea porque volvió un tipo de Europa el tipo con el que los pibes jugaban en la Playstation que sacó campeón y te cambió la cara y después surgieron los laucaros se dio la vuelta de lesión y los jugadores esos que vinieron que son un ícono de Paul ahora en la selección en el Hugo Acuña son los que hacen que los pibes sientan orgullo de ser de Racing además de lo que nosotros sentíamos orgullo que es linchada ¿no? Claro sí sí es otra época tenemos de vuelta a Loli acá Loli estamos acá con con Ingrid Kuroki con Ingrid y con Fede este y estamos charlando bueno pasamos la el audio de Bastia en el Arcón y estamos charlando un poco del 2001 ¿cómo recordás vos el 2001? la 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 no digo solamente el el partido final ¿no? sino en general en ese campeonato esa época Buenas ¿cómo están? qué lindo que estén Ingrid y Fede en el programa bueno el 2001 yo debo decir que yo era muy chica o sea muy bueno tenía 10 años entonces como que hay algo en mí que lo recuerda todo como muy eufórico como que conseguir como ir a todos los partidos era de hecho fui a casi todos los de local fui a varios visitantes y lo recuerdo eso como como un momento hermoso de Racing además me imagino que lo habrán estado hablando veníamos de años de tener que sufrir yo me acuerdo que me me gastaban en el colegio por ser de Racing o lo que sea y de pronto se estaba dando vuelta la tortilla ¿viste? como que o no sé si tanto como dando vuelta pero bueno estábamos teniendo nuestra pequeña revancha entonces bueno no obvio que fue un antes y un después ¿no? fue distinto eso se acabó los 35 años se acabaron de por sí ya han pasado parece que no pero han pasado 22 yo la verdad no lo puedo creer y y salimos campeones de vuelta ese es otro otro universo el universo racingista de hoy ¿no? indudablemente y el partido final ¿te acordás por dónde andaba? fuiste estabas en tu casa fuiste a Racing estabas en Vélez sí fui a Vélez ¿estuviste en Vélez? sí tuve la suerte de estar en Vélez mi papá hizo una vamos a decir algo medio extraño para conseguir las entradas cosas que pasan no no hizo nada extraño la sacó por boletería pero bueno pasaron y entonces le dejaron sacar 6 bueno logró sacar 6 entradas y nosotros éramos 7 y y entonces bueno pasaron 6 y quedó él al final y le dijo al del Molinete bueno pero me falta una entrada y el del Molinete lo dejó pasar lo cual fue hermoso así que bueno entramos todos a Vélez estábamos en la platea alta de Vélez y y fue maravilloso ese día no sé fue como que culminó esto que decía recién de un año de mucha euforia en general sobre todo sentir que también nos los merecíamos en algún punto ¿no? me parece que salimos campeones porque teníamos un director técnico que lo llevó adelante y un equipo que se hizo fuerte quizás como equipo creo que Fede lo hablamos el otro día esto de que de que no sé si teníamos grandes jugadores en ese año eran jugadores digo vos te los pones a mirar a los jugadores de hecho después no tuvieron grandes carreras como quizás otros años y sin embargo salimos campeones a veces es como que el universo el único feminito que no fue protagonista de ese 2001 tampoco claro claro no claro los protagonistas no después no digo no 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 fueron muy trascendentes y sin embargo salimos campeones no sé supongo que era lo que tenía que pasar sí sí fue un equipo creo yo ¿no? y Merlo atrás indudablemente para mí ¿no? un gran bueno por algo tiene su estatua y tiene lo que tiene hoy en Racing porque logró algo imposible para pasaron como 80 directores técnicos antes de antes de Mostaza ¿no? vos como y como Loli ¿cómo te ves hoy? ¿cómo ves hoy a el recuerdo de una nena de 10 años viendo un campeonato? que bueno tu papá supongo que habrá dicho que tuvo mil años para verlo y bueno pero por lo menos la la hija era distinto a mí me ha pasado ¿no? que es para los hijos no sé a Ingrid supongo que también que para los hijos lo vean de jóvenes digamos ¿no? no como nosotros sí sí de hecho a mí me pasaba que me me cargaban como decía antes en el colegio me decían hace 35 años que no salen cambiados yo les decía yo voy 10 les decía porque bueno era como mi manera ¿no? y yo lo lo viví como de hecho yo acababa de empezar a ir a la cancha no es que iba de mucho más chica empecé a ir el año anterior estaba a los 9 años empecé a ir a la cancha algo así y no sé para mí como te decía fue nada fue un momento de mucho fútbol yo era bastante futbolera pero bueno ir a la cancha viste que te conecta por ahí mucho más con con eso y también lo recuerdo como un momento como muy cercano a mi papá porque éramos nosotros dos quizás ya en la final éramos siete pero éramos por ahí nosotros dos o mi hermana eventualmente los que íbamos a la cancha pero tengo ese recuerdo muy patente como con mi papá claro y quizás eso eso también y tanto a Ingrid como a Loli como ven la presencia femenina en los estadios de esa época por ejemplo hasta hoy el cambio muy 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 grande creo que ¿no? ¿o no? Bueno voy yo primero hay sí yo creo que es enorme el cambio me parece que está pasando muchas mujeres que van van solas también por supuesto grupo de chicas a patadas bueno en grupos o bueno más por ahí sola sola pero digo como sí es verdad como en grupos que ya es como grupos de mujeres ya no se ven tanto o sí se ven pero digo no es solamente que acompañan a viste que antes había como una como que oficiábamos de acompañantes viste como y ahora es más el deseo nuestro propio de ir a la cancha el que se traduce en efectivamente ir a la cancha porque en realidad también lo que pasaba en algún momento quizás es que costaba a mí me pasaba que a mí me gustaba ir a la cancha pero sola no quería ir entonces digo siempre se se complicaba un poco más ¿no? como en el ser mujer y nada y ahora está lleno así que y nosotras me parece que vamos militándolo también no sé Ingrid si lo hace pero a mí me pasa que yo escucho alguna que le guste ir a la cancha que se llegue y ya la invito le digo que venga conmigo la llevo la traigo viste como lo vamos militando sí yo he ido sola he ido a la cancha sola pero sí hubo una época bueno hace muchos años no existía eso así que sí cambiaron sí yo veo muchas mujeres y no sólo como hinchas sino también en el club conocí bueno estando en el departamento de historia un montón de mujeres con la misma pasión y las mismas ganas de trabajar de colaborar en lo que sea eso también creció sí eso también creció mucho indudablemente indudablemente dentro dentro del club si bien bueno lo ves también en las filiales en es algo general ¿no? generalizado y bienvenido a mí me parece ya yendo para la última parte del programa estamos llegando al final agradeciendo a Ingrid que acá que vino al estudio a charlar y de paso rememoramos las épocas que nosotros estábamos en el departamento de historia creo que fue de 2016 a 2020 vos también estuviste desde esa época o 2017 por ahí agradeciendo a Fede Cogo acá charlando un buen rato y charlando sobre todo el devenir no solo del cine del video sino el devenir del departamento de cultura de historia que yo le decía que bueno con Loli comentamos en el otro programa que un programa de cultura no puede estar alejado un programa de cultura racingista no puede estar alejado del departamento de cultura de historia de racing esa es la idea y siempre comentarle las cosas que suceden en eso andaremos indudablemente yo les preguntaría a los tres como última pregunta digamos que de haber estado un poco más por dentro del club ¿no? ¿qué personaje o qué persona o personaje les ha llamado más la atención más recuerda o no o este tipo es algo o esta mina es algo increíble ¿no? del mundo racing obviamente de estar ya bastante tiempo por dentro en el racing profundo en el racing cultural profundo ¿no? no sé Ingrid yo recuerdo bueno como personalidad un jugador Rulli por ejemplo cuando le hice una entrevista sí fue muy una persona muy humilde muy hablamos de cosas que yo no me esperaba la verdad que recuerdo la entrevista sobre todo y después la charla de él que ha sido muy generoso también me regaló una medalla que había hecho para un evento familiar o bueno había tenido un evento hizo medallas y me regaló una y me acuerdo que no sé la charla con él fue algo que porque un campeón ¿no? no sé yo no lo podía creer sí, sí un campeón del mundo obviamente no, no bueno y después bueno hinchas no sé me acuerdo de historias y de personas como hinchas que también que me contaron cosas que por ejemplo había uno por ejemplo que tenía todo el cuerpo tatuado bueno no sé historias de hinchas que me acuerdo que me llamaron la atención las locuras que hacen ustedes cual cualquiera de los dos bueno voy yo y cierra Loli dale bueno yo voy para el lado cultural estaba hablando de Flavio Daniel Nardini hace un un video yo no lo pude ver pero creo que lo había visto antes a mí lo que pasa con Flavio es que cuando yo estudiaba cine me encontré con su película la de 76 8903 y la verdad que desde esa época lo tengo como referente porque pensaba un pido de Avellaneda que estaba estudiando en la escuela de cine de Avellaneda donde te inculcaban que hacer cine te iba a costar un montón saliendo de ahí y ver una película muy ligada a Tarantino que siempre fue como como mi hidro cinematográfico con un racentismo tan presente con un argentinismo tan presente porque tiene mucho de la idiosincrasia argentina la película la verdad que siempre lo tomé como un referente a Flavio y después cuando lo pude entrevistar la verdad que cada vez que me lo cruzo cada vez me pude tener un ratito es un tipo del que aprendo mucho creo que vinculado a lo que yo hago es mi referente dentro del club porque también estuvo a partir de la presidencia de Molina de lo que fue el germen de lo que fue la cultura de la vuelta a la democracia yo creo que me quedaría con la figura de Flavio que desde antes de estar en Racing ya lo tenía como referente y en Racing hoy en día aún más a mí me encanta Regresados tremenda película de Flavio de Capuzotto sí que hace un personaje oscuro Capuzotto charlamos la semana pasada tremenda película me encantó Loli vos bueno yo estaba pensando y mientras hablaban voy a caer en algo medio obvio pero voy a explicar por qué tengo que decir un poco Luana Muñoz para mí es es como una persona que representa para mí todo lo que está bien en Racing fue creo que debe ser la primera que yo entrevisté me acuerdo que le mandé un mensaje por Twitter y me contestó me invitó a la casa me mostró todas sus casas me presentó a sus perras que se llama viste como en una cosa muy tipo amorosa y yo simplemente tenía un podcast sobre fútbol femenino y nada o sea no sé no tenía por qué viste como y esa sencillez de Luana y ese amor por la camiseta no lo vi en nadie y después si tuviera que rescatar ahí quizás alguien más del mundo Racing no puedo no decir a la familia ayer porque me parece que merecen ahí un apartado y quizás diría especialmente Julián en su laburo con el club en este momento con el femenino y también su laburo con los carnets que restituyeron los carnets a los desaparecidos del club con todo el laburo que hace con los derechos humanos me parece que es súper destacable y sus libros obviamente los desaparecidos de Racing igual el del otro del que nombrás vos tremendo libro a mí me parece de los libros de Racing que hoy hay como medio centenar de libros de Racing a mí bueno hay muchos pero creo que es fundamental los desaparecidos de Racing es fundamental dentro de la biblioteca que ya es bastante grande afortunadamente bueno estamos casi en el cierre después con Loli seguiremos seguimos charlando después para ver cómo seguimos los programas que vienen obviamente repito entonces el agradecimiento a Federico Cobo integrante del Departamento de Cultura de Historia con un enorme y sostenido laburo a mí lo que me gusta que es un laburo sostenido con entusiasmo y a mí lo que veo es un montón de gente joven un poco más un poco menos pero con mucho entusiasmo y muchas ganas uno se ve un poco reflejado yo unos cuantos años atrás cuando empezaba también tenía mucho entusiasmo y muchas ganas no lo he perdido si no no estaría haciendo este programa y haciendo otras cosas pero bueno es duro estar internamente tiene lo suyo también si vos lo sabrás ustedes lo sabrán nosotros lo sabemos todos y con Ingrid por supuesto seguir como siempre cada tanto charlando y siguiendo con ideas siempre tenemos algún que otro proyecto algún que otra idea de hacer cosas dentro de lo que que se puede muy agradecidos muy agradecidos estamos con Loli muy agradecidos ustedes dos que estén que hayan estado en este programa ya estamos casi cerca de la hora esta vez sí Loli la otra vez nos olvidamos de agradecer al operador a Diego Cariolo que no se enojó se enojó no no yo no yo no está todo bien perdón no pero obviamente que hay que nombrar al operador que es el que mueve los hilos ahí siempre siempre hay pila siempre yo en los programas que he hecho cuando hacía hace mucho que se yo siempre un buen operador un operador con pilas te mejora el programa porque siempre te tira ideas y te mejora el programa indudablemente así que bueno hoy sí hoy sí lo tenemos presente y vamos a cerrar vamos a cerrar el programa con un tema que sí la otra vez dijimos sí tenemos que poner algo de música y la idea es poner al igual que todo poner todo todo tipo de géneros musicales con gente que sea hincha de Racing más allá que que los temas algunos sean de Racing otros no pero que la gente sea de Racing hoy qué con qué vamos a cerrar hoy ya se lo dejé a Diego vamos a cerrar con B8 con el grupo fundador del metal argentino que el tema ya tiene casi 40 yo no puedo creer que el tema de un grupo fundador del metal argentino tenga 40 años ya es un grupo es algo antiguo realmente antiguo tienen que invitarlo a Roeck tienen que invitarlo sí por supuesto siempre es un amigo pero por eso como B8 las tres cuartas partes de B8 eran de Racing Roeck Iorio y Beto Samarvide de Racing el único que no era de Racing no sé de qué equipo era Osvaldo Civile que falleció entonces vamos a cerrar el programa agradeciéndoles a ustedes y bueno nos vemos en siete días acá en Mozart y Corbata el refugio de la cultura racingista y muy cansado estoy para la gente que viene cansada de laburo bueno muy cansado estoy B8 chau hasta la semana que viene música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.